para aprender a hacer lo que es el chasqueo y lo que es el abanico porque esto nos va a servir para después en el futuro poder ir aprendiendo los diferentes estilos que hay, ¿bien? sobre todo de rasgueos y de arpegios bien, vamos a un ritmo básico, vamos a agarrar un acorde de la menor y vamos a hacer esto bien, acá yo lo que hice es el chasqueo, que es así, y el abanico bien, el abanico es esto, sin usar el dedo meñique, bajamos así en este caso yo prácticamente no toco la sexta cuerda pero por vibración una vez llego, llego a tocarla también bien, esto sería el abanico después tenemos el chasqueo, es esto ¿bien? lo que tienen que hacer es tratar de que este golpe que no es un abanico, sino es prácticamente los tres ¿bien? como un golpecito, es como un roce ahí va un pequeño golpe ahí, como que cerramos y la abrimos bien, entonces nos va quedando ¿vieron que hago? con el pulgar de abajo hacia arriba, abanico y chasqueo el chasqueo siempre le va a salir diferente, hasta que al final se van a acostumbrar a que siempre le sale igual para hacer más fácil el abanico, y bien, y esto es bien, practiquen esto y quedarán prontos para los diferentes estilos que vamos a ver en el futuro nos vemos, suerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!